ComunidadNautica.com, sumate, sé parte de este mundo. Ahora los quiero invitar a participar de un sorteo espectacular que está organizando el astillero Visión y Arena Náutica. Están sorteando estadías en el Hotel Solar del Delta, un lugar paradisíaco a orillas del Paraná. Ideal en estos tiempos que quizás no podamos viajar. Te digo cómo tenés que hacer. Ingresás a ComunidadNautica.com, buscás el banner donde dice Sorteo, haces clic y ingresás todos tus datos. Ahí ya estás participando. No te digo que es fácil. Acordate, ingresás a ComunidadNautica.com, buscás el banner donde dice Sorteo, haces clic, ingresás todos tus datos, todo lo que te pide y ahí ya estás participando. Así que muchísima suerte para todos. Ahora sí, en Paralelo Cero conocemos el Top 5 de las embarcaciones más grandes del mundo. Mirá. Puesto número 5. MV Barsan. Este es un barco semisumergible que fue diseñado para el transporte de enormes plataformas de perforación y otros navíos de gran tamaño. Su potencia le permitiría transportar 300 casas juntas. Este monstruo oceánico transportó de todo, desde buques y submarinos militares hasta plataformas petrolíferas o radares gigantes. Puesto número 3. M.S. Turanort. Es conocido también como Planet Solar. Es el barco solar más grande del mundo. Tiene una islora de 31 metros y está cubierto por más de 500 metros cuadrados de paneles solares. En 2012, se convirtió en el primer vehículo eléctrico solar en dar la vuelta al mundo. Actualmente está siendo utilizado por la Universidad de Ginebra como laboratorio marino flotante. Está diseñado para solo 12 pasajeros más 4 ocupantes de la tripulación. Puesto número 2. Mold Triumph. Aunque fue durante solo unos meses, este barco tuvo el orgullo de ser el portacontenedores más grande del mundo. Ostenta el título de alcanzar la cifra de carga de 20.000 contenedores, gracias a sus 60 metros de ancho y sus 400 metros de largo. El enorme Mold Triumph puede alcanzar los 50 kilómetros por hora. Toda una hazaña teniendo en cuenta que carga 190.000 toneladas a bordo. Puesto número 1. Peter Shetter. Es el barco grúa más grande del mundo. Tiene la capacidad de levantar todo lo que se proponga. Sus dimensiones, de 380 metros de largo y 180 metros de ancho, lo hacen único en el planeta. Fue diseñado en Suiza para dar soporte a las plataformas petrolíferas en alta mar. Es capaz de levantar plataformas marítimas de gran peso. Su potencia se debe a que sus 8 motores, de 20 cilindros, le proporcionan 120.000 caballos de fuerza. En 2017, durante el desarme de la plataforma Brent Delta de Shell, esta embargación logró un nuevo récord al elevar en alta mar unas tres secciones que superaban las 24.000 toneladas. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.